C7 Democracia Bienvenido, muy buenas tardes, me da mucho gusto que nos acompañen en una misión más de C7 Democracia. Hoy platicaremos precisamente cómo le va a Jalisco en la democracia. Pepe Gómez, ¿cómo estás? Muy bien, Trini, muchas gracias, buenas tardes, un gusto como siempre compartir contigo la conducción de este programa, este esfuerzo conjunto entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y C7 Jalisco. Pues bien, como tú dices, el día de hoy hablaremos sobre la democracia, cuáles son los haberes y los deberes de la democracia en Jalisco. Para algunos la democracia se circunscribe únicamente a la alternancia, otros vean formas de participación política. Nosotros estamos conscientes de que la democracia no se termina en las urnas, pero bueno, para eso tenemos aquí a un par de especialistas, con los cuales vamos a platicar el día de hoy, sobre estas caracterizaciones y estas asignaturas pendientes de la democracia en nuestro Estado. Así es, y le damos la bienvenida al doctor Carlos Navarrete Ulloa, profesor e investigador del Centro Universitario Tonalá, de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Gracias muy amables por la invitación y es un gusto regresar a este programa. Para nosotros también un gusto tenerlo aquí de nueva cuenta, igual al doctor Alberto Arellano Ríos, profesor e investigador del Colegio de Jalisco, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación, es un placer volverlos a ver. La palabra triturada una y otra vez democracia y ya alcanzamos la democracia, y unos que dicen que vamos en camino. Otros que ya se consolidó, otros dicen que vamos a pasar a otra etapa, a otro nivel. Entonces, en este sentido me gustaría preguntarle a nuestros invitados, ¿cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta para evaluar a una democracia? En una primera instancia, ¿qué debemos tomar en cuenta para evaluar la calidad de una democracia? Y en segundo, ¿cómo evaluarían la democracia que tenemos o que estamos viviendo ahorita en Jalisco? Doctor Navarrete. Pues quizás yo antes plantearía que es necesario tener un acuerdo de que entendemos por democracia de entrada, y sí, en efecto, cuando se definen cuáles son los aspectos que se evaluarán para observar la calidad de una democracia, pues implica un proceso de definición cuáles son las variables que observamos y cuáles son las que medimos. En los estudios que se realizan comparativamente a nivel internacional, pues sí se contemplan ya una serie de elementos importantes, pero depende inclusive ahí de si se consulta a la ciudadanía o se consulta a expertos, ¿no? Y cada una de estas modalidades de evaluación, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. En general, implicaría una consulta a la ciudadanía a aspectos de cultura democrática, de valoración de las instituciones, confianza en las instituciones, y también de conocimiento de las instituciones básicas de lo que se define como democracia. Y en algunos estudios internacionales muy importantes, como el de Freedom House, se plantean una serie de elementos que, pudiéramos decir, se reducen o se sintetizan en derechos políticos y libertades, en términos generales. Cuando hablamos de democracia, ¿no podemos hablar, o podemos hablar de X nivel de democracia, o democracia es un punto culminante de un proceso de acuerdos entre el sector político y ciudadano donde se llega a un bien común, ¿de qué estamos hablando? ¿De niveles? ¿Estamos hablando de...? Bueno, básicamente, digo, coincido con Carlos, y coincido con ustedes, que al debatir el concepto de la categoría de democracia, como diría Giovanni Sartori, hay posiciones políticas, ideológicas, de lo que entendemos, de una visión limitada que generalmente se vincula a competir por el voto para acceder al poder, como esa visión muy chupeteriana, o estas visiones ya hasta más románticas, críticas de la democracia en sentido amplio, y que incluso está en nuestro artículo tercero, como una forma de vida, que es todo y nada. Pero, digo, para la ciencia política, en términos generales, y bueno, que adjetivamos que la democracia es esto, y le ponemos procedimental, participativa, directa, y que es todo un debate que, al final de cuentas, no nos ponemos de acuerdo con principalmente la categoría que nos define, y somos como, llamamos los expertos. A mí siempre me ha gustado, digo, para bien o para mal, esta definición, esto más procedimental es en tres pilares, ¿no? Y de ahí podemos ir desmenuzando para llegar los grados, los alcances, y sí, pero no en el aspecto de que, bueno, al final de cuentas, tiene que ver con reglas de juego. Otro pilar que tiene que ver, que finalmente es para toma de decisiones colectivas, y finalmente que es la participación más amplia posible. Entonces, la democracia es un problema de tiempo y espacio, ¿no? Entonces, a partir de esto, se genera un debate y se va concretizando, y podemos decir que en Jalisco hay, en aspectos, como lo yo del asunto, un sistema más abierto, más complejo, pero al final de cuentas, también tiene la teoría democrática una cuestión normativa de valores como diálogo, tolerancia, respeto, que se sujeta y se circunscribe al individuo y que tiene que ver con la cultura democrática, ¿no? Entonces, esto es lo apasionante de a la hora de debatir y medir y saber si en Jalisco no estamos en un sistema más o menos democrático, y mucho nos servirá compararnos con otras realidades, ¿no? Y ahí agregar, yo agregaría que cuando se decía que la democracia no, comentaba hace un momento Pepe, que la democracia no se agota en el proceso electoral, yo más bien diría la democracia no se completa, y no podemos terminar de hablar de democracia cuando está configurada solo en torno al proceso electoral, ¿no? En estos tres principios que comentaba Alberto, que son de Norberto Bobbio, el asunto es cómo se definen las reglas, porque en la definición de las reglas ya hay ganadores y perdedores, ¿no? Y la democracia implicaría ampliar al máximo posible de personas, entre más participación directa o indirecta exista, más riqueza la democracia. Pero entonces estamos hablando de dos cuestiones que se complementan, pero también se contraponen, ¿no? Es definir las reglas por las cuales se decide o se determina quiénes son los tomadores de las decisiones, y en esa definición de quiénes son los tomadores de las decisiones ya estamos implicando a un conjunto de ganadores, ¿no? Habría que determinar o habría que analizar quién hace esas reglas, ¿no? Entonces... Y aunque las hagas, ¿para qué las haces? También tienes que ponerte a pensar en quién las ejerce y cómo las ejerce. Y, de hecho, el mismo Bobbio, después de plantear estos principios, enseguida, pero enseguida, quiero decir, al ritmo de ya, también planteaba todas las contradicciones de la realización de estos tres principios. Y porque lo que sabemos y conocemos es que hay una tendencia a sacar provecho de la definición de estas reglas para pequeñas élites políticas y económicas. Y la democracia, entonces, sí, yo diría, para completarse, tendría que contemplar cómo poner contrapesos efectivos a esas pequeñas élites de tal manera que se incluya estos otros aspectos que tienen que ver con valores y que muchos pensadores lo han planteado. En el ámbito de los derechos humanos hay todo un debate filosófico muy interesante en esto de cómo en el ámbito de los derechos humanos es donde podemos colocar los intereses sociales más amplios, ¿no?, y cómo en el ámbito de las leyes del Estado de Derecho, que es un aspecto, que es el aspecto liberal de la democracia, desde luego que está el ordenamiento político, pero también ahí es donde están esas complicaciones de la democracia. Y, bueno, una vez que ya tenemos como que estas esferas de reflexión, podríamos decir, ¿y qué pasa en Jalisco? y observar, comenzar a observar que hemos, desde los años 90 quizás, hemos pasado por un proceso en algunas etapas sumamente rico en donde la participación de sectores muy amplios ha incidido en la definición de las reglas, en especial creo que en los años 90, ¿no? Y, posteriormente, pasamos a una etapa donde esta parte del Estado de Derecho es la que ha predominado, en donde los políticos son los que han definido cuáles son las reglas del juego, cuáles son las reglas del proceso, y en donde yo observo, es desde mi muy particular punto de vista, que no hemos avanzado, quizás incluso hemos retrocedido en nuestra capacidad de incluir cada vez a mayores sectores, ¿no? Y seguimos con el tema después de la pausa, Pepe, si nos permite. Claro que sí, vamos a la pausa y continuamos. Así es, recordándole el tema, estamos hablando precisamente de la democracia aquí en el Estado de Jalisco, que sin duda a veces, a veces son muy diferentes si hablamos de Chiapas, si hablamos de Chihuahua, si hablamos de Jalisco, si hablamos del DF, somos un país tan grande, tan disperso, pero qué tanto derecho tenemos a tener un mismo esquema todos los mexicanos en este caso, ¿no? Y cómo nos ponemos referente a eso en el Estado de Jalisco. Vamos a la pausa y ya regresamos. En lo personal creo que la democracia en Jalisco ha avanzado mucho porque hay instituciones nuevas, hay normas que se respetan y sobre todo porque hay alternancia. Nosotros hemos experimentado recientemente el cambio de los partidos tradicionales, es decir, PRI, PAN, PRD, al Movimiento Ciudadano, que ha ganado sobre todo en la zona urbana de Guadalajara y que promete hacer un gobierno honesto, un gobierno propositivo, no caer en la corrupción y creo yo que para que ese avance, ese cambio político para los ciudadanos de Jalisco es muy relevante. C7 Democracia En la encuesta nacional sobre calidad de la ciudadanía se muestran los porcentajes de participación electoral en Jalisco con respecto a los del promedio a nivel nacional. En el año 2006, en Jalisco, 61.77%, nacional, 58.55%, en el año 2009, en Jalisco, 51.84% y nacional, 44.61%. En 2012, en Jalisco, 65.13% y nacional, 63.23%. Esta comparativa muestra que Jalisco tiene participación por arriba del promedio nacional. C7 Democracia Bueno, y en esta información que acabamos de ver de participación electoral, como bien lo aclaras ahorita, Pepe, respecto a lo que sucede en otras partes de la República, pues es muy importante también ver o en qué forma nos estamos midiendo como para decir si Jalisco es o no es o qué tan democrático es. En términos de participación en las urnas, Jalisco sí estaba por encima de lo que es la media nacional. Si hay una participación copiosa, digamos, arriba del... ¿Con el 60%? Este, 50, 54% más o menos, es en lo que estamos viendo en los últimos procesos electorales, pero eso se limita o se circunscribe nada más a la parte electoral. Entonces, habría que ver qué otras vertientes podemos analizar para hablar de la democracia, porque si lo circunscribimos ahí, entonces podríamos preguntarle a nuestros invitados del día de hoy que si la democracia llegó a Jalisco con la alternancia de 1995. Por aquí ya hablaban de que hubo algunos señales de que durante la década de 1990 hubo una ampliación sobre estos derechos ciudadanos y democráticos. Pero, concretando, me gustaría conocer su opinión si podemos decir que la democracia llegó a Jalisco con la alternancia del 95. Doctor Arellano. Bueno, el punto de partido sería volver a la discusión inicial de qué entendíamos por democracia, pero si circunscribimos a la democracia en nuestra transición, llamada comúnmente por los especialistas votada, como punto de coyuntura y crítico, diríamos que sí se da en 1995 la alternancia llamada en su momento pragmática, pero no programática, se da el voto de castigo, pero hay que tener como visiones más procesuales de la historia y no tan tajantes, no se ven así. Y se van dando procesos, un primer momento en que la transición va vinculada a los procesos mismos de alternancia y entiéndase la alternancia en la que pierde el PRI, y se van dando procesos poco a poco y después se va la alternancia limitando a eso, lo que es ir y venir de relevos de gobiernos municipales o locales, diríamos bajo esta perspectiva que sí. En esta idea del acceso al poder y de la lucha por el poder también se van creando instituciones en un sistema más complejo, otra cotación, hasta este proceso electoral por primera vez, ahora sí todos los municipios de Jalisco ya conocieron la alternancia que solamente faltaba San Cristóbal de la Barranca y se van viendo que al final de cuentas es un sistema más abierto, más complejo, Jalisco va teniendo su propia lógica, surgen nuevas temáticas como en los procesos de transición que tienen que ver con la rendición de cuentas, la transparencia, ahora sí estar más atentos ahora al desempeño gubernamental es algo que a veces los electrólogos olvidan mucho, es decir, se centran tanto en la competencia, pero tiene que vincularnos ahora con la parte esta de las políticas públicas y Jalisco va teniendo este proceso de un sistema más abierto, más complejo, que llevamos, si lo digo, 20, 30 años con el núcleo de nuestra agenda estancada, otras regiones en apariencia nos van ganando con inversiones, el supuesto orden pudiéramos entender hay que sospecharlo por sistemas más cerrados, yo a veces lo vería así y sucede la reforma electoral del 2014 que desde el centro hace poco estaba en un debate de politólogos en México que ellos lo ven, incluso politólogos que ellos lo ven como la nacionalización del sistema nacional, digamos, pero cuando desde esta perspectiva y en los debates es una recentralización porque desde Jalisco eso ha sido eso, fue en detrimento realmente de este sistema que sí, en su momento estaban a lo mejor optados por el campo político, los partidos políticos, pero en esta parte de ir viendo también los asegúnes, pese a que se pudiéramos reducir la democracia en la parte electoral, a mí me sorprenden los electores de la zona metropolitana de Guadalajara y en particular los de Guadalajara cómo en esas tres o seis boletas cuando les tocan un buen sector hace esas diferencias y hace un juego muy interesante, un juego diferenciado. Exactamente, es algo que no se ve en otras partes del país y que eso lo podemos hacer con muchas hipótesis de las cuales es un mundo de especulaciones pero que es el punto de partida. Carlos, ¿tú qué nos dices al respecto? Digo, obviamente era una condición necesaria pero no suficiente para poder empezar a hablar de que el sistema político en Jalisco y en el país estaba ya en tránsito hacia la configuración de una democracia pues el primer paso era que en efecto se realizara la posibilidad de la alternancia en estos principios que comentábamos para poder hablar de democracia uno de ellos uno de esos tres que se mencionó es que existan opciones a la hora de buscar una decisión a la hora de elegir pues que tengas opciones porque si solamente es una entonces bueno no se cumple uno de los principios fundamentales y el que existan opciones pues implica que cualquiera de ellas puede ser la triunfadora o la que se establezca y las elecciones en Jalisco del 94 pues ratificaron que en efecto si había más opciones y que una y que una alternativa podría ser la triunfadora y bueno con eso iniciamos ya con con lo que podríamos llamar una especie una situación de democracia mínima aunque yo soy un poco renuente a la adjetivación de la democracia porque porque probablemente sería muy prudente pensar en términos de existe la democracia o no existe y si existe cuál es la calidad de las instituciones democráticas y cuando hablamos de democracia mínima pues entonces estamos planteando probablemente en términos de calidad pues que se cumplen los mínimos necesarios pero sin embargo que queda muchísimo por hacer probablemente ese sería un aventaje de hablar de democracia mínima un mínimo necesario es por ejemplo esto de la alternancia en el resultado de las elecciones eso es a lo mínimo que podríamos aspirar los mexicanos que se respeta nuestro voto se respeta nuestra decisión y podemos mostrar que estamos o que tenemos la facultad de cambiar los gobiernos dependiendo cómo el ciudadano lo decide pero eso sería lo básico y fíjate que ahí es donde yo bueno ya centrándonos en Jalisco sí hay que ser muy preciso en señalar que en Jalisco se observan algunas características de la cultura política que sin lugar a dudas no se observan en muchas otras partes de la república inclusive bueno tendré que referir que es un trabajo ya de hace bastante tiempo por ahí me tocó en alguna ocasión hacer un comparativo con base a una encuesta a la ciudadanía que se hizo aquí en Jalisco en el año 2004 y existen otras que se han hecho regularmente a través del IFE y de la UNAM y a nivel internacional se hacen cotidianamente estas encuestas pero cuando yo hacía la comparación pues me aparecía que Jalisco en la percepción de los ciudadanos de esa encuesta en particular 2004 pues había alta confianza en las instituciones en general mucho más alta que a nivel nacional e inclusive que se equiparaba a algunos países con una tradición democrática muy reconocida como era el caso de Uruguay y este tristemente ya no se siguió la secuencia de encuestas como para ver si había sido una fotografía nada más que no describía una realidad más amplia pero en esa fotografía sí se observaba que había un alto aprecio por la democracia que se le apreciaba muy por encima desde luego de una dictadura que garantizara condiciones económicas favorables pero siempre en cada uno de los aspectos que yo evaluaba aparecía Jalisco con una ciudadanía digamos muy proclive a apreciar la democracia a respetar las instituciones a participar a participar también pero no participaban o sea sí valoraban altamente que esto desde los 60 ya Alma Niverba lo observaban decían bueno es que en México hay una buena plataforma para la democracia porque la gente sabe que es positivo la participación lo que hace falta es que empiecen a participar pero ya existe la plataforma decían ellos y bueno aquí en general yo observaba justo eso más que una plataforma ya en progreso de realización y creo que incluso hasta la fecha se puede observar porque en Jalisco los resultados electorales no fueron cuestionados por ejemplo en el 2006 como ocurrió a nivel nacional en Jalisco no hemos tenido un cuestionamiento de los resultados electorales equiparable ni con mucho a lo que ocurrió a nivel nacional y esto nos plantea también una realidad que es distinta entre Jalisco y lo que pudiéramos pensar en términos ya más amplios pues es tiempo nuevamente hacer una pausa nos estamos creo basando mucho en la parte electoral para poder definir nuestra democracia y quizás sea el tiempo de decidir si vivimos en democracia cuando no hay elecciones o qué tan democráticos podemos ser si podemos plantear esa pregunta regresar de la pausa Pepe adelante así es volvemos curiosamente curiosamente mi percepción ha cambiado a raíz del reciente proceso electoral en Jalisco y pues veo que hay un avance significativo en los procesos electorales en los que se se dio que se respetó el voto aunque también creo que hace falta como todavía afinar estas relaciones que se tienen entre los institutos locales y el INE yo considero que hace falta mayores mecanismos de democracia no solo con el voto es suficiente también hace falta mecanismos de participación ciudadana que hagan una verdadera democracia aquí en Jalisco C7 democracia en el índice de desarrollo democrático de México 2014 la dimensión que mide la democracia de los ciudadanos que evalúa tanto el respeto pleno de los derechos y libertades civiles el promedio de las 32 entidades federativas alcanzan los 5.233 puntos el mejor puntaje lo obtuvo el distrito federal con 7.613 puntos Jalisco ocupó el sexto lugar con 6.581 puntos el más bajo fue Guerrero en la categoría de mínimo desarrollo democrático en el puesto 32 del ranking con 1435 puntos C7 democracia y es que reitero pareciera que hay mexicanos de primera de segunda cuando hablamos de si vivimos o no en democracia no en un proceso electoral que se organiza sino como estas situaciones de derechos civiles de derechos de libertades de accesos por ejemplo a los bienes tanto materiales como simbólicos y eso habla también de que repito no se agota una democracia únicamente en ir a votar o en las urnas sino de que manera atendemos las reglas de que manera participamos de la toma de decisiones que en algún momento dado nos van a afectar a todos de las decisiones colectivas y también sobre todo para ver de que manera se pueden disminuir esas brechas entre gobernantes y gobernados o sea uno puede premiar o castigar con el voto pero eso es cada 3 o cada 6 años y luego que pasa pero que pasa después que nos podrían decir al respecto pues básicamente digamos es volver a la a la condición sin la cual bueno la definición mínima necesitamos un sistema de elecciones competitivas una oferta más amplia para poder a lo mejor no la lógica más bien con la que imperamos en México siendo un sistema donde impera la desconfianza al final de cuentas y de ahí que hagamos todos los sistemas electorales tan abigarrados y tan complejos es castigar básicamente se castiga el bueno principalmente el mal desempeño gubernamental y es algo que a veces olvidamos bueno olvidan más bien los que son los políticos profesionales de a veces de querer acceder al poder pero muchas o pocas veces se olvida que la otra cara de la moneda es el ejercicio del poder entonces en el ejercicio del poder hay una parte que tiene que ver con el desempeño gubernamental con políticas públicas con solucionar problemas y que los políticos profesionales hacen todo pero a veces no toman decisiones políticas con los costos que ellos impliquen y sobre todo que la labor de la política es mediar el conflicto y tomar decisiones de las que sean y asumir las consecuencias estar en un sistema más de rendición de cuentas de transparencia pero que lo que se observa al final de cuentas bueno el desprestigio de la política los partidos políticos nos lleva ya a otras aristas más complejas que por una parte institucional podemos valorarla y verla con cantidad de ONGs si cuánto como participan o no los ciudadanos en comités vecinales si la participación está ahí o no es efectiva al final de cuentas el campo político por muy autónomo que sea cada 3, 6 años tiene que acudir a las urnas para hacer los relevos pero muchas veces la participación es todo menos efectiva porque lo que ya están decisiones como se comente planchadas y los políticos como digo no son de Marte son políticos mexicanos de una cultura mexicana y entonces nos lleva a ver por ejemplo que muchas de las pequeñas grandes actitudes son culturales a mí me sorprende de políticos y funcionarios que llegan a reuniones y hacen todo menos no leen lo que van a decidir o sea esas cosas esos pequeños detalles entender la política la cultura política en un sentido más amplio que solo percepciones y apoyar que solamente lo dice una encuesta son más tangibles de que tenemos problemas estructurales donde hay una democracia mínima electoral pero no hay demócratas pero eso es más complejo pero lo interesante es ver como hay pequeños grandes cambios y volver a la parte esta con la cual iniciamos con el texto de Norberto Bobbio la democracia al final tiene que ver con valores y es una cuestión ética es una cuestión individual y es un proceso poco a poco de ir aprendiendo y es un proyecto en construcción de ahí que sería como una reflexión de un poco más compleja porque si cuando hablamos de valores podemos definir en cuestión de democracia a Jalisco cuáles son sus valores y antivalores podemos observar algo bueno de hecho eso también nos invita a pensar que la democracia una de las formas en que se le ha pensado es por su inexistencia también entonces diríamos si no existe democracia lo que existen son diversas formas de autoritarismo la forma por excelencia de ausencia de democracia fue el totalitarismo los totalitarismos del siglo XX y en la observación de lo que es un totalitarismo es decir voltear a ver la Alemania nazi Italia de Mussolini depende como se le observe a la Italia así como totalitarismo o otra expresión autoritaria o más claramente como la Unión Soviética de Stalin pero cuando se observa este tipo de sistemas es cuando se valora la presencia de esta democracia mínima entonces este punto que estoy planteando no es observado por el ciudadano común y menos por los jóvenes que no los tocó vivir en los periodos de la verticalidad del ejercicio del poder de la hegemonía de la hegemonía priista o del autoritarismo en donde la característica era que las decisiones y la lógica de la acción política era vertical de arriba hacia abajo y la democracia implica el ejercicio inverso es decir la lógica del poder es de abajo hacia arriba y aquí nuevamente surge a la luz bueno y en qué medida hemos logrado invertir esa lógica porque hace un momento yo decía pues es que las clases políticas se han reservado las mayores capacidades de definiciones del rumbo del sistema aquí también yo volvería a otro punto también que nos regresa a la misma inquietud no es el estado a través de lo que se llama estado de derecho o de las leyes es necesario sí es necesario pero hay que ponerle límites porque si no hay abuso sobre el ciudadano y en ese establecimiento de límites es donde se habla de estado de derecho como ente intermedio está la sociedad política que es los administradores ahí podemos incluir a la burocracia la administración pública y la clase política la clase política que compite por espacios de poder a través de los partidos políticos sería la sociedad política y la sociedad civil ya entendida en términos actuales que sería la más amplia expresión de la sociedad y la idea esencial cuando se habla de valores cuando aquí hemos hablado que es que hay una parte de valores muy importante ahí lo que se está diciendo muchísimo una de las cuestiones que se está diciendo es que la soberanía que finalmente donde debe erradicar la decisión final es en la sociedad y esto tiene un peso muy fuerte porque si reconocemos esta situación entonces pierde sentido la queja de muchos comunicadores me toca sobre todo en el Distrito Federal escucharlo los programas de radio cuando van al carro que hay una queja muy sentida contra los movimientos sociales porque cierran calles y etcétera pero cuando lo observamos desde esta perspectiva de proyecto de democracia pues hay que comprenderlo y no nos queda más que tener paciencia porque son de una u otra forma expresión de los excluidos de cómo se ha resuelto cuál es la organización del Estado y hay que tener mucho cuidado allí porque no solamente es reprobar subirlos a las banquetas como en Estados Unidos es decir es que hay que subirlos a las banquetas para que se organice porque esa forma de expresar un rechazo el nivel de inconformidad es muy alto y además amplios sectores de la sociedad lo ven como legítimo y raya a veces hasta la intolerancia puede llegar a ese punto entonces en mi parecer más que nada lo que se expresa ahí es que hay asuntos no resueltos en nuestra comprensión de la democracia y no resueltos ¿por qué? porque le hemos dejado en gran medida a los políticos hace un momento fuera del aire se comentaba sobre algunos organismos electorales que han en los que han surgido algunas circunstancias que podríamos llamar antidemocráticas y que le podemos platicar a la población en algún estado de la república había un funcionario electoral que renuncia para después irse a coordinar la campaña de un partido político de ser el árbitro pasa a ser el coordinador de campaña y gana y se regresa pero ya no se regresa como funcionario sino ya se regresa como presidente de un organismo electoral y este es un asunto extremo digamos que es la forma más burda pero realmente existen expresiones muy similares y ojo con efectos muy similares no visibles y esto nos lleva también pues a que en el proceso político hay una gran cantidad de expresiones de los intereses particulares que no son observables y que los intereses particulares tienden al beneficio patrimonialista individualista o de digamos de alguna manera de extensión de beneficios solamente a un grupo cercano y eso hasta incluso desde alguna perspectiva sobre todo empresarial sería normal digo para ellos sería lo normal hay que beneficiar al grupo cercano pero entonces debe existir mecanismos de contrapeso a esas condiciones y situaciones que se dan en las expresiones privadas y entonces ahí es donde entran los pesos y contrapesos y es donde entra otro concepto de democracia que de alguna manera se ha creído o muchos sostienen que es más apropiado en lugar de hablar de democracia dejar el concepto de democracia para el ideal para el deber ser y hablar de poliarquía como la forma conocida de máxima realización de los valores democráticos la democracia realmente existente de la que nos planteaba la democracia real y vamos a definirla al regresar de la pausa si les parece para ver qué podemos hacer nosotros para encontrar esa democracia real cómo podemos participar y cómo empezamos también a formarla como ciudadanos no dejándole todo a la autoridad sino que también nosotros tenemos nuestra responsabilidad vamos a la pausa y volvemos que ha ido creciendo avanzando dado que la participación ha estado aumentando se empieza a poner en la mesa pública o en el debate público los temas se empieza a pedir rendición de cuentas empiezan a crecer el activismo social los jóvenes nos estamos metiendo más en otras formas de entender la democracia y eso al final de cuentas nos favorece a todos como sociedad creo que parte esencial es informarse acaban de pasar las elecciones saber quién ganó cómo se llama nuestro representante saber cuáles son las propuestas estar al día de todos los tipos de asistencias de todo este tipo de cosas para poder también rendir cuentas creo que un elemento esencial es poder rendir cuentas a nuestros representantes y poder saber hasta dónde han trabajado o hasta dónde no trabajan pienso que la democracia es una parte muy fundamental del poder que tenemos los ciudadanos y tendríamos que tener como que más esta responsabilidad para ejercerlo y no solamente como por hacerlo sino que decidir bien y tomar nuestras decisiones y manifestarlas en momentos de elecciones o hacer presente nuestra participación ciudadana día con día C7 Democracia y Sede Desarrollo Democrático de México propone algunas oportunidades para mejorar el desarrollo democrático en Jalisco promover la participación ciudadana en los procesos electivos y generar procesos de construcción de ciudadanía reforzar el respeto de las libertades civiles conseguir una mayor democratización de los partidos políticos y favorecer la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas C7 Democracia Bueno y la pregunta es precisamente cómo podemos fortalecer todos esta democracia Sí, hay bueno, hay avances y hay en esto de las transiciones democráticas hay avances pero también está pendiendo por ahí la espada del retroceso ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para no permitir estos pasos hacia atrás o estas regresiones? ¿Qué podemos hacer para fortalecer para contribuir a fortalecer a la democracia realmente existente? ¿Qué podemos hacer o de qué manera viene a oxigenar la participación ciudadana o estas nuevas figuras como la de los candidatos independientes la democracia? Alberto, no sé si quieres tomar algo No sé si, digo a lo largo del programa hemos tratado como de llegar a un punto de acuerdo sí, es una democracia es una democracia mínima la democracia es un proyecto en construcción creemos que la democracia en una decisión también política que es esta de elegir gobernantes y que ellos tomen decisiones y una parte a lo mejor muy a la de Guillermo donde el de delegar después la democracia delegativa en estos personajes que toman decisiones a nombre de todos que son los supuestos políticos profesionales que de profesionales no tienen porque al final de cuentas podemos reprobarlos en el desempeño gubernamental y también está que al final de cuentas bueno, no limitado esto sino una cuestión más cultural y no es porque haya una cuestión partidista pero decir esta frase coloquial de que todos llevamos un PRI está dentro tiene que ver con esta parte autoritaria que hay en la en mucha buena parte de los mexicanos la cultura política de la cultura política de decisiones verticales de la gandalle de coloquialmente se diría y que se ven medios de comunicación se ven los sindicatos se ven la ONG se ven los movimientos sociales aunque también hay que tener estas partes de apertura de tolerancia como ya se señala pero al final de cuentas bueno, siendo esto como apartamos de que al final es un poder es un sistema más abierto más complejo instituciones pesos contrapesos y una parte muy importante y una visión de Sartori bueno, la democracia necesita de opinión pública y la opinión pública y participar no solamente en los procesos electorales sino participar en los diversos mecanismos asociativos ayudaría mucho a mí me sorprende cuando con mis alumnos les pregunto bueno, a qué ONG o a qué movimiento social a qué red pertenece si estamos aislados y generalmente muy de los mexicanos también estas partes un tanto más antropológicas tiene que ver con que protestamos pero pocas veces nos asociamos para resolver problemas por nuestra dificultad y yo lo puedo decir también en el mundo académico para cooperar o sea, siempre estamos en conflicto y esta idea que tiene que ver con estas culturas más políticas más democráticas que incluso tiene que ver a veces con el respeto llano de la ley un reglamento de un acuerdo la impuntualidad por Dios o cómo le damos vuelta al espíritu de la ley y estamos a veces ya llegamos a que queremos normar prácticas cuando eso son deben ser más hábitos más rutinas y siempre lo he dicho el sistema electoral por excelencia el derecho electoral por excelencia es el mejor ejemplo de que se crean farragosos sistemas burocráticos notariales de normas de prácticas pues para al final de cuentas darle la vuelta al espíritu pero como que así van las leyes en México por ejemplo la hacendaria la fiscal los empresarios están pidiendo que se eche para atrás la reforma y creo que el año que entra ya se está hablando de una nueva reforma de una nueva reforma me refiero a que estas leyes en muchas ocasiones solamente están obstaculizando el que tú llegues a esa democracia pero con valores no con una imposición de que así se hace y así lo quiero y así lo respetas y ni siquiera lo respetan si me explico o sea estás buscando la forma de sacarle la vuelta tiene que ver un poco con la idea con la que cerramos el espacio anterior de cuáles son las características de una poliarquía pues hay una pluralidad y una diversidad de expresiones de poder y entre más organismos existan haciendo uso de espacios de poder pues tenemos más riqueza de esto que llamaríamos poliarquía por eso son muchos muchos espacios de poder y en México pues hemos avanzado en eso cada vez existen más organismos constitucionalmente autónomos con mucha capacidad para decidir en ciertos aspectos porque en los aspectos de mayor donde los intereses son más elevados donde intervienen los poderes económicos más elevados pues desde luego que todavía haya segunes y cuestiones que observar yo considero que para avanzar al enriquecimiento de nuestra democracia lo primero es que al ciudadano no se le siga viendo con minusvalía como un minusválido cívico del ciudadano yo considero que lo primero es reconocer que si en el ciudadano lo observamos con capacidades y con potencialidades se van a expresar estas pero no ocurre así con gran frecuencia recurrimos a decir bueno la gente tira la basura y eso ocasiona inundaciones o ejemplos por el estilo pero ¿cómo ocurre eso y por qué ocurre eso? yo considero que ocurre porque no se le está incluyendo en los procesos decisorios al ciudadano estas reformas tienen que ver mucho con los intereses transitorios o coyunturales de los grupos en el poder en turno las reformas suelen responder a esa lógica es más a mí me ha tocado observar muy de cerca algunos de estos procesos de reforma y escuchar a los actores políticos pronunciarse en términos muy coyunturales por ejemplo dicen ¿cuál es mi tendencia de votos en este distrito? y conforme a la tendencia de votos en este distrito dicen ¿qué tipo de diseño me conviene más? ¿qué tipo de configuración del distrito por poner un caso burdo y con mucha frecuencia el político piensa en esos términos si lográramos generar mecanismos más participativos más incluyentes procesos quizás más largos para definir una reforma política pero en donde estuvieran más presentes no solamente es consultas ciudadanas no solamente es decir que en el congreso en el patio central se organiza un foro y algunos expertos llevan una ponencia y a eso le llaman inclusión ese es el proceso participativo que implementan y que representa toda la comunidad y a mí me parece que eso es una burla a la sociedad tenemos que ser mucho más imaginativos desde la sociedad política si de veras existen intenciones de transformación y más ahora que vienen nuevos gobiernos municipales y que además vienen con una con una promesa que si no se cumple va a ser va a ser agregarle un elemento más a la frustración ciudadana hacia los políticos y esta promesa es de que llegaron los ciudadanos al poder es decir ya no son los partidos políticos lo cual de por sí ya lleva un engaño de por medio porque la democracia necesita de los partidos políticos yo con esto cerraría esta idea los partidos políticos en México no han sido motivo y objeto de fortalecer la democracia y por qué creo que no ha sido así porque no se ha discutido de forma muy abierta que en la medida en que los partidos tengan una vida más sólidamente instituida estarán protegidos de los abusos particularistas de los sujetos de las facciones y de las clientelas pero eso no se ha observado de los caudillos también eso no se ha observado y no se ha discutido suficientemente que los dejen que los dejen trabajar solitos sin apoyo gubernamental excepto en el momento de las elecciones que necesitan hacer su propaganda pero por qué tanta manutención debería ser como una asociación civil que busca de sus propios socios es un ejemplo no sí y muy bueno porque los partidos políticos nacen así como instancias intermedias entre el estado y la sociedad pero han perdido ese carácter y esto es una cuestión que ocurre en todo el mundo y se han integrado bueno el hecho de que reciban presupuesto del estado implica que se han integrado más como órganos de estado que como órganos intermedios porque nos queda muy poco tiempo parece que ya estamos terminando y cómo podríamos concluir todo esto desde la parte electoral que fue donde iniciamos hasta la parte del ciudadano pues esta parte y reserrar de que al final de cuentas es un compromiso de estar al tanto de los medios de comunicación también de que la información fluya de cambiar hábitos rutinas y pues sobre todo que al final de cuentas participar no es limitar la cultura democrática a la cuestión de cada tres años votar o sea estar informados y estar atentos ya es un gran cambio entonces esa es la cuestión y ese cambiar hábitos prácticas y rutinas que es donde está el medio del asunto y lo demás pues es parte de hacer este sistema un poco más complejo aunque a veces es más lento más difícil pero al final de cuentas los sistemas abiertos se viven y se disfrutan la libertad que ya habíamos platicado te acuerdas Pepe de si para el año que entra iba a haber modificaciones a la ley electoral y que apostaban que no pues no esperemos que que no pero si se dan pues que sean en este sentido de una verdadera deliberación ciudadana una verdadera participación si de los expertos y también de los partidos porque son actores pero también que exista una corresponsabilidad más amplia de los ciudadanos creo que también les corresponde a ellos o nos corresponde a nosotros también la información pues solamente nos resta agradecer que haya estado con nosotros esta tarde en esta charla por supuesto agradecerle al doctor Carlos Navarrete huyó a profesor investigador del centro universitario de Tonanada de la Universidad de Guadalajara muchas gracias gracias por supuesto doctor Alberto Arellano Ríos profesor investigador del colegio Jalisco muchísimas gracias y esta es su casa ojalá que se repita la visita muchas gracias por la invitación Pepe gracias gracias a nuestra audiencia gracias a nuestros invitados y bueno recordarles que nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para la agenda pública y también recordar que la democracia la construimos todos buenas tardes gracias c7 democracia